Hola, soy asesora de Bienestar de Doterra. Hoy quiero contarte un testimonio, un testimonio real. Si tú tienes dudas, escríbeme y con mucho gusto te las aclaramos. Bueno, te quiero contar que mi hija tiene tres años. Mi hija sufría de temas respiratorios, vivía con una tos constante. Eran más o menos episodios como de tres semanas bien y una semana, perdóname, tres semanas con dos y una semana bien. Y otra vez volvía y recaía, estaba en el jardín. Igual pues debía estar en el jardín. Entonces no había otra opción. Entonces empezamos a buscar alternativas. Conocí a una gran amiga, asesora de Bienestar de Doterra, quien me contó sobre los aceites. Realmente yo al principio fui como, no sé, ¿esto funcionará? No creo. Igual empecé a usarlo de manera tópica. Empecé a ver los resultados. Luego tratar de convencer al esposo. Ustedes saben que es convencer al esposo de una compra. Entonces decirle que esto funcionaba, que esto le había funcionado a fulanita, que sí, que por favor, que lo compriéramos, que eran productos de una compañía americana, que bueno. Y convencerlo finalmente después de mucho tiempo logré convencerlo y me dijo, listo. Ya luego él empezó a ver los resultados. Entonces simplemente se quedaba callado. Ya luego me decía, cuando empezaban los episodios de tos, entonces me decía, hay que aplicarle a Sofía los aceites y hay que poner el difusor. Ya luego cuando viajábamos, él era el que me decía, por favor, empaca el difusor y empaca los aceites. Entonces ya era como, wow, ya creen el producto, funciona súper bien. Además que estábamos felices porque mi hija pasó de tener estos episodios de tos a que su tos durara cinco días. Es importante contarte que estos aceites no es que sean mágicos, que estos aceites no te voy a decir que nunca más les va a dar tos, que nunca más se van a enfermar, no son ayudadores. Pero vas a ver que realmente los episodios de gripa de tus hijos son totalmente diferentes y no se complican. También quiero contarte que yo llevo a mis hijas al pediatra. Yo consulto con mi pediatra. Ustedes saben que nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido y sabemos cuándo debemos llevarlas. Todos, o sea, tú no vas al médico por un dolor de cabeza, pero si dolor de cabeza persiste, pues que lo que haces, vas al médico. Lo mismo pasa con los niños. O sea, cuando tú le des sus primeros episodios de mocos, tú no corres al pediatra. Pero, sin embargo, si tú ves que se complica, lo llevas. Aquí, tan pronto tú veas que tu hijo inicia con moquitos, pones tu difusor, le pones el aceite, le pones la mezcla protectora, que ayuda como para combatir todos los virus, le pones la mezcla respiratoria y vas a ver los resultados. Esta es la mezcla respiratoria. Se llama BRIT. Esta mezcla tiene eucalipto, tiene menta, tiene milaleuca, tiene limón. Realmente todos los componentes ayudan a la parte respiratoria. Este difusor es un vapor frío. Este difusor lo pones en las noches. Realmente, como te digo, hay que vivirlo para saber que funciona. Aquí, antes de vender un producto, vengo a asesorarte y a contarte mi testimonio. No mentiría con una situación de mi hija, realmente de mis hijas. Tengo dos hijas, no lo haría. Menos cuando sé la angustia que siente una mamá cuando tiene tos y sabes qué, y te sientes como impotente de no poderle ayudar. Está la mezcla protectora. La mezcla protectora que se me hizo, aquí está, la mezcla protectora. Esta mezcla protectora es excelente. Si tú me preguntaras qué debo usar, yo te diría, mira, súper, el difusor, la mezcla protectora y la mezcla respiratoria. Realmente es algo que no te vas a arrepentir. Tú me dirás, bueno, y eso, pues el precio, cuánto dura, yo te hago la conversión realmente. Esta botellita te puede durar de tres a cuatro meses aproximadamente. Y sí, vas a estar más tranquilo en los episodios de gripa de tus hijos. Si tienes dudas o si quieres que vaya a tu casa y te expliquemos cómo funcionan los aceites, si quieres ver en vivo cómo es el difusor y quieres conocerlo y quieres oler los aceites y quieres conocer más información de quién es doTERRA, cuéntanos y nosotros con mucho gusto te colaboramos. De verdad, es un testimonio de una mamá que quiere compartir con ustedes lo que vivió y quieres darle la tranquilidad que yo hoy en día siento con los productos doTERRA. Son muchos los aceites que tiene doTERRA y te estaré contando los beneficios de cada uno de ellos de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la experiencia de todas las personas que han manejado aceites doTERRA. Gracias, chao.